Hola a todos y bienvenidos a OneAir, a BeasonBlog. Me llamo Samuel Pérez, soy instructor de vuelo y en el día de hoy hablaremos sobre combustible en la aviación. Y es que todos estamos acostumbrados a ir a la gasolinera y repostar nuestro coche, pero ¿alguna vez te has preguntado sobre qué combustible utilizan los aviones? ¿Existen diferentes tipos? ¿Cuál es la capacidad de los tanques de combustible desde un avión? Pues tranquilo porque en el día de hoy hablaremos sobre todo ello. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existen dos grandes tipos de combustibles en la aviación, los jet fuels y los aguas. Los jet fuels son los combustibles utilizados por los motores de turbina, por lo que generalmente los encontramos en los aviones comerciales. Por otro lado están los aguas, que son los combustibles que generalmente se utilizan en la aviación general, es decir, los aviones equipados con motores de pistón. Tranquilo, a continuación profundizaremos en cada tipo. Los jet fuels son los combustibles utilizados en los motores de turbina. Aunque existen diferentes tipos, de todos ellos el más famoso es el JET A1, también conocido como keroseno. El JET A1 es un combustible muy eficiente, ya que genera potencias muy altas con un consumo relativamente bajo. Además nos permiten refrigerar el propio motor. Tras el JET A1, el siguiente subtipo más conocido es el JET Bravo. Como curiosidad, contarte que dentro de nuestra flota las Diamond 42 y la Diamond 40 Next Generation utilizan el JET A1. APGAS. Los APGAS son los combustibles utilizados en los motores de pistón, por lo que generalmente están en la aviación general. Al igual que nos sucede con los jet fuels, existen diferentes tipos y de todos ellos el más famoso es el APGAS 100 LL, es decir, bajo en plomo. Estos combustibles están enfocados más a la seguridad que a la potencia, ya que como norma general en la aviación general los aviones están equipados con tan solo un motor. Este es el combustible que utilizamos en el resto de aviones de nuestra flota. El octanaje o los octanos de un combustible es el poder antidetonante del fluido. Dentro del motor el combustible debe quemarse de manera progresiva en el interior de los cilindros, pero hay veces que esto no sucede y que lo hace rápidamente y de manera prácticamente instantánea. Esto es lo que se conoce como detonación. En vuelo debemos evitar a toda costa la detonación, ya que reduce significativamente la potencia generada y puede producir daños al motor. Cuanto mayor sea la eficiencia de un motor, es decir, mayor compresión genere, mayor debe ser el octanaje del combustible que utilicemos. Mientras que el JET A1 tiene un color amarillo pajizo o transparente, dentro de los diferentes subtipos de los SAPGAS encontramos diferentes colores y es que a cada tipo se le añade un pigmento para que los pilotos podamos identificar de manera rápida cuál es el combustible que tenemos en el depósito. Como sabrás, el sector en general está tratando de reducir las emisiones de carbono, por ello se está desarrollando y se están utilizando los combustibles de aviación sostenible, también conocidos como SAF. Los SAF se elaboran a partir de aceites y grasas ya utilizados y permiten reducir las emisiones de carbono en hasta un 85%. Llegado a este punto, probablemente te estés preguntando, ¿y cuál es la capacidad de los depósitos de combustible? Pues déjame contarte que, por ejemplo, nuestra Diamond 20 tiene capacidad para 93 litros, pero aviones de pasajeros de corto y medio radio, como puede ser el Airbus A320, tienen capacidad para más de 25.000 litros. Incluso, el Airbus A380, el avión de pasajeros más grande del mundo, tiene una capacidad de más de 200.000 litros de combustible. Antes del primer vuelo de cada día, es fundamental drenar el avión. Pero probablemente te preguntes, ¿qué es drenar el avión? Pues sencillo, drenar el avión consiste en sacar una pequeña muestra de combustible para comprobar que no tenemos sedimentos ni agua en él. En caso de encontrar agua, seguiremos repitiendo este proceso hasta dejar de encontrarla. Además, esto nos permite comprobar que las tuberías que conectan el depósito de combustible con el motor no están obstruidas. Seguro que alguna vez has visto en alguna película imágenes de un avión repostando a otro. Y déjame decirte que el repostaje en vuelo es una de las maniobras más complejas que existen, pero afortunadamente esto es solo tarea para los pilotos militares. No obstante, es una maniobra impresionante, por lo que te contaremos los dos tipos principales que existen de repostaje en vuelo. Por un lado, tenemos el repostaje por cesta. Como su nombre indica, desde el avión nodriza se despliega una cesta a la cual se debe conectar el avión que va a ser repostado. Y por otro lado, tenemos el repostaje por pértiga, en el que una pértiga se despliega desde el avión nodriza y se conecta al avión que necesita combustible. Esperamos que este vídeo te haya resultado interesante y nos volveremos a ver en el siguiente episodio de One Air Aviation Blog. ¡Buenos vuelos!